Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar las 7 mejores cafeteras portátiles de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, Lavacaco 14680. ¿Te imaginas poder disfrutar de un espresso perfecto en cualquier lugar del mundo? Con Lavacaco 14680, eso es posible. Esta increíble cafetera portátil, conocida como Nanopresso, te ayudará a conseguir un espresso digno de los mejores baristas, con una cremosa capa densa en cada taza. ¿Lo mejor de todo? No requiere batería ni electricidad, solo operaciones manuales. Todo lo que necesitas es un café finamente molido y agua caliente para disfrutar de una experiencia de café excepcional. Y si te preocupa el mantenimiento, no hay problema, la limpieza de la Nanopresso es un juego de niños. Todos los componentes del portafiltro se desmontan fácilmente para una limpieza profunda, garantizando que siempre esté lista para tu siguiente espresso. Además, si prefieres utilizar cápsulas Nespresso, puedes adquirir el accesorio NS Adapter por separado y hacer tu Nanopresso compatible con ellas. No pierdas la oportunidad de llevar contigo el placer del mejor espresso o hacia donde quiera que vayas. Añade un toque especial a tus aventuras con Lavacaco 14680. El número 2, la Utinotem 01. ¿Te gustaría poder disfrutar de un espresso perfecto estés donde estés? La Utinotem 01 es la cafetera portátil que necesitas incorporar a tu vida. Con un peso de solo 670 gramos y fabricada con acero inoxidable de calidad alimentaria y materiales sostenibles, esta pequeña maravilla es fácil de desmontar y lavar, haciendo tu experiencia mucho más cómoda. La Utinotem 01 cuenta con una función de autocalentado rápido, elevando la temperatura del agua de 25 a 92 grados en apenas 200 segundos. Con una presión de 20 bares, cada extracción produce una crema rica y densa, comparable a las mejores cafeteras de sobremesa. Además, su batería de 7500 M.A. te permite disfrutar de hasta 5 disparos calientes con una sola carga. Y es compatible con cargadores de coche USB-C para mayor facilidad. Lo mejor de todo es su versatilidad, siendo compatible tanto con café molido como con cápsulas. Con solo un botón, podrás preparar un delicioso espresso en tan solo 3 a 4 minutos. Perfecta para tus viajes, excursiones o simplemente para disfrutar de un buen café en cualquier momento. No dudes en probar la Utinotem 01 y lleva el placer del buen café contigo a todas partes. El número 3. La Conqueco CP023. ¿Imaginas poder disfrutar de un café espresso caliente y de calidad en cualquier lugar del mundo? La Conqueco CP023 es la máquina de café portátil que te permitirá hacerlo. Con su sistema de calefacción mejorado, podrás disfrutar de 50 ml de café en tan solo 2 a 3 minutos o 80 ml en 4 a 5 minutos. Su bomba de alta presión de hasta 15 bares asegura resultados estilo barista, liberando todos los sabores y aromas de las cápsulas de café de manera exquisita. Ideal para tus viajes, esta cafetera eléctrica portátil está equipada con un cable de carga rápida USB-C, reduciendo el tiempo de carga aproximadamente 4 horas. Con cada carga, podrás preparar 4 a 5 tazas de café corto o 2 a 3 tazas de café largo. Además, su nueva función de bloqueo de cápsulas hace que el proceso sea aún más sencillo y su diseño compacto asegura que quepa en la mayoría de portavasos de coche o camión. La limpieza también es un juego de niños. Solo inicia el modo de preparación en frío sin cápsulas y la máquina se limpiará automáticamente. Su cuerpo de metal de alta calidad no solo la hace duradera, sino también un regalo perfecto para los amantes del café. Con la Conqueco CP023 podrás llevar la experiencia de una cafetería contigo a donde vayas. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4. La Bacaco Base Piedra. ¿Buscas disfrutar de un espresso perfecto en cualquier lugar sin complicaciones? La Bacaco Base Piedra, también conocida como Minipreso NS2, es la solución ideal. Esta pequeña máquina de café expreso en cápsulas es 5 centímetros más compacta que su predecesora, facilitando su transporte. Con un tanque de agua totalmente integrado y una bandeja de goteo incorporada, prepara tu café de manera sencilla y sin salpicaduras. Diseñada en Francia, el Minipreso NS2 no solo es elegante y práctico, sino también ecológico. Su diseño sostenible utiliza polímeros compuestos de trigo, apostando por un futuro más verde. Además, su funcionamiento manual elimina la necesidad de enchufes o baterías, basta con añadir agua caliente, desbloquear el pistón y bombear varias veces para obtener un delicioso espresso con abundante crema. Compatibilidad con cápsulas NS originales, limpieza rápida y su capacidad para mantener una crema espesa y consistente hacen de esta cafetera portátil una joya para cualquier amante del café. Aunque algunas cápsulas no originales pueden no funcionar bien, La Minipreso NS2 garantiza que podrás disfrutar de tu café favorito perfectamente preparado. Donde quiera que vayas. Haz de cada momento un momento especial con la Bacaco Base Piedra. El número 5, la cera PCM03. ¿Te gustaría disfrutar de un espresso perfecto en cualquier lugar sin complicaciones? La cera PCM03 es la cafetera portátil que estabas esperando. Con tecnología de calentamiento cerámico, prepara un delicioso espresso a 80 grados Celsius en solo 3 a 4 minutos. Su presión de 20 bares garantiza una extracción impecable de las cápsulas NS o café molido, ofreciéndote un espresso con crema rica y un aroma irresistible. La simplicidad de uso es uno de sus mayores atractivos. Gracias al programa de extracción automática y al recipiente de agua elevado, no necesitarás sostener la unidad mientras se extrae el café. Añade su batería recargable de 7800MA que te permite calentar y extraer hasta 4 tazas. De espresso tibio con agua fría y más de 100 tazas con agua caliente. El manejo es sencillo. Agrega agua caliente y presiona el botón dos veces para obtener tu espresso. O utiliza agua fría y presiona el botón durante dos segundos para calentarla y extraer automáticamente. Además, el indicador LED inteligente te muestra el nivel de batería y la temperatura del agua caliente. Déjate seducir por la cera PCM03 y transforma cualquier momento en una experiencia de café premium. Perfecta para viajes, oficinas o simplemente para tener a mano un excelente espresso o sin esfuerzo. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6. La Bacaco Barista Kit FBA. Te consideras un auténtico amante del café y quieres llevar tu experiencia al siguiente nivel. El Bacaco Barista Kit FBA es el conjunto de accesorios perfecto para tu nanopreso. Este ingenioso kit te permite ampliar las capacidades de tu cafetera portátil, ofreciéndote la posibilidad de preparar hasta 120 ml de un delicioso espresso doble con 16 gramos de café molido. El Barista Kit no solo te ofrece mayor capacidad, sino que también hace tu vida más cómoda. Con dos cestas de 16 gramos y una cesta de 8 gramos, además de sus correspondientes tapas, puedes preparar dos espressos dobles y uno simple sin necesidad de limpiar o rellenar las cestas entre usos. Todo se almacena perfectamente en un compacto y práctico recipiente. La alta presión de 18 bares de la nanopreso hace que cada extracción sea precisa y de calidad superior a muchas máquinas de espresso o caseras. Imagina disfrutar de un espresso increíblemente delicioso, perfecto para preparar un cappuccino o un latte. Estés donde estés. Recuerda que este kit no incluye la máquina nanopreso, la cual debe comprarse por separado. Explora más opciones de nanopreso en la Store de Bacaco y conviértete en tu propio barista con este fantástico Barista Kit. Lleva tu pasión por el café a cualquier lugar con facilidad y estilo. El número 7, la CECOTEC PORTÁTIL 01728. Imagínate despertar cada mañana con el aroma del café recién hecho, listo justo a la hora que deseas. La CECOTEC PORTÁTIL 01728 hace esto posible con su tecnología Extreme Aroma y sus 700 vatios de potencia. Sus acabados en acero inoxidable no solo le dan un toque elegante, sino también una durabilidad asegurada para tu rutina diaria. Esta cafetera de goteo incluye un termo portátil de 420 ml, ideal para llevar contigo tu dosis de café a cualquier lugar. Su boquilla antigoteo garantiza que no perderás ni una gota de tu preciado elixir. Además, cuenta con un filtro permanente, aunque si lo prefieres, también puedes usar filtros de papel. La CECOTEC PORTÁTIL 01728 viene equipada con una función de autoapagado para tu tranquilidad y su depósito con ventana te permitirá controlar fácilmente el nivel del agua. No tendrás que preocuparte por medir las cantidades, ya que incluye una cucharilla dosificadora para la cantidad perfecta de café. Con todo esto, disfrutar de un café perfecto nunca había sido tan fácil y práctico. Lleva la cafetera CECOTEC PORTÁTIL 01728 a tu hogar y transforma tus mañanas con estilo y comodidad. La clave para un día productivo comienza aquí. Estas son las 7 mejores cafeteras portátiles de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a Me Gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!